HILVER RECORDS HILVER RECORDS De los pasteles verdes. A ver, vamos a regresar una vez más, oye, aquí dice el Mateo, así. A ver, vamos a regresar una vez más, oye, aquí dice el Mateo. Mateo. Ahí le mandamos el saludo mal hijo del Capitán Cabernícola y del personal APDR. Ahí está para el Roland, los Alcohólicos del Gópez, la Guadáñez, y los burros se le unió hoy. Solitarios, el Ronde, el Liguana y el Conde. Ahí, vamos a Gabriel del Perro Gallegero, y ya nos acompaña hoy. No, 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 no.